Estamos al pendiente de lo que ocurre en el Senado de la República porque tengo información de colegas que habría agentes de la Fiscalía de Chihuahua rondando el Senado para intentar detener a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua y hoy senador electo de Morena. Ahora, agentes de la Fiscalía de Chihuahua se apersonaron al Senado para intentar detener a Javier Corral nuevamente. En la reunión previa de la bancada mayoritaria, previa de la sesión constitutiva, Javier Corral fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra. Así que hay que estar al pendiente, no vayan a querer hacer una cochinada contra Javier Corral en este día importante de conformación del Senado de la República.